Luis Servando Morán, oriundo de Chascomús, Buenos Aires, es un gran artesano en general, muy conocido en su ciudad como Luigi Taller, y es a quien visitamos para ver sus tesoros, antigüedades y restauraciones. Ahora, ustedes me acompañan a recorrer primero su taller a la vieja escuela y luego a conocer su gran obra maestra, una pick-up Ford del 47, restaurada con sus propias manos. Soy Luigi, estamos en Chascomús y les voy a presentar mi camioneta, más conocido como Luigi Taller, una Ford 1947. Soy propietario de esta camioneta desde hace 20 años, hace 3 años que la restaure completa, estaba en estado original y bastante estropeadita. Lo primero que se le hizo fue desarmar la íntegra, toda la carrocería, hasta llegar al chasis, se peló todo a fondo y se trabajó en la chapa, ya presentando las piezas, listo para pintar. Tiene un color original de Ford, que es amarillo Sahara, combinado con negro. El frente, respetando como siempre los colores, con un color pastel en amarillo, en negro y cremita, sus lámparas halógenas originales y, bueno, toda la estética original. Las ruedas se las cambié, puse llantas 15 con su taza original, el talón de la cubierta se aumentó para mantener el rodado y se pintaron del mismo color de la carrocería. El motor que traía era un V8, válvulas laterales, conocido como flathead, se cambió por un V8 fase 2, que se pintó un color rojo como para destacar un poquito la estética. La caja de carga conserva sus parantes originales, los guardabarros también, de la época, con sus farolitos, con sus micas, para golpe original. En el interior conserva la estética funcionando perfectamente, su volante con su centro de volante de la misma manera y se le agregaron tres relojitos para tener una mejor lectura por cualquier desperfecto o falla. El asiento está todo tapizado en cuero, el cielo raso se hizo también todo de tablote de una sola pieza. Posee una caja ZF de cuarta con palanca al piso, el diferencial es el de torino extendido, se le puso freno a disco en las cuatro ruedas. El parabrisa es como venía en la camioneta, a partido, que de hecho los burletes tuve que hacerlos traer de afuera porque son muy particulares en su forma, para que quede exacto como venía en la camioneta. Los espejos también son de la época, son los que traía en su momento esta camioneta, venía equipada con esos espejos. Haber armado esta camioneta con mis propias manos, en mi propio taller, me llena de orgullo. Y bueno, la respuesta se ve reflejado en lo que se ve cuando la gente la ve en la calle. Siempre es algo muy positivo y bueno, como dije antes, me llena de orgullo. Para poder cumplir con un proyecto de este tipo, se necesita mucha constancia y dedicación. La familia también es importante que acompañe. Y bueno, los logros se ven cuando se realiza. Si hay un sueño, siempre todo es posible. Es cuestión de tener mucha constancia. Estas cosas se logran cuando uno tiene fe en que puede hacerlo. Muchas gracias a vos, Charlie, por haber venido a Cachas Comús, pasar un día hermoso y bueno, haber disfrutado junto conmigo de mi camioneta. Nos vemos en la próxima. ¡Qué ruteada la de hoy, eh! Y sí, lamentablemente llegamos al final de este programa, pero todo lo que comienza siempre llega a su final. Cerramos así el fin de semana, pero no te preocupes, porque volvemos a activar el miércoles 16 horas. Para cortar la semanita, volvemos a revivir este hermoso programa. Como te digo siempre, dirás, qué pesada con las redes sociales, Estefi. Bueno, te cuento que nos podés encontrar ahí como Pro10 Elite y si no, también en mi cuenta oficial Estefi Cantones. Nosotros tenemos una próxima cita y es el próximo domingo 20 horas para estrenar. Acá en Pro10 Elite, vos seguís aferrado a la mejor pantalla como es el Garage TV. Les dejo este beso. ¡Chau!